Los nuégados de yuca con miel. Mmm, ¡qué rico! Bueno, los nuégados son unos ricos bocadillos de masa, huevo o yuca, preparados de una manera que solo los hombres pueden hacer. Ja, ja, ja. Permítame, Ítalo, porque si vamos a hablar de cocina, mejor que locute una experta. No puede ser. A lo que hemos llegado. Bye, Ítalo. Adiós. En Arriba Mi Gente vamos a darles el secreto para hacer los mejores nuégados del mundo. Por eso viajó El Borre hacia el barrio La Vega de San Salvador y les daremos los pasos para hacer unos ricos nuégados. No sé qué es lo que va a pasar. Hoy vamos a conocer a la chilatería Blanquita acá en La Vega y vamos a ver si las mujeres o los hombres somos mejores para hacer los nuégados. ¿De qué? De yuca. Bienvenidos. Ve, ya está abierto, estaba. Ja, 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 ja. Mire, ¿y saben quién lo vamos a encontrar aquí? A la mera señora que hace el mejor chilate de todo San Salvador. Entonces, ella hace unos nuégados súper ricos y tenemos un dilema. ¿Quién hace mejor los nuégados? ¿Los hombres o las mujeres? Bueno, por mi experiencia pienso que hay las mujeres. Bueno, yo en mi persona, pues. Yo quiero poner un negocito. No, no hay quien no pueda, no hay quien no pueda. Yo quiero poner un negocito de nuégados allá en los planes de renderos. ¿Qué onda hay? ¿Me enseña a hacer un nuégadito? Yo le enseño, yo le enseño. De yuca nada más. ¿Cuándo no la voy a poner en esquina? Ja, 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 ja. Sí, estamos en la vega, en los planes. Yo creo que no le voy a hacer competencia. No, no, no me hagas competencia. ¿Vamos con todo? Vémosle. ¡Eso! ¡Woohoo! Y ahorita, dale volumen. Conocemos todos los ingredientes de parte de la voz de nuestra locutora para que usted, señor, en casa también haga nuevos de yuca para toda su familia. Si no, vengan a hacer a la vega a la chivetería blanquita. Paso 1. Pelar la yuca. Yo veo que usted sí lo hace cuando cocina aquí. No, tampoco, me caería la plata. Está bien. Ahora, ¿dónde voy, mamá? Paso 2. Enjuagar la yuca. Ya. Sí, si suele enjuagar, no. No es a salcocharla, vea. Vamos con el procedimiento número 2. Bueno, es como el número 3, algo así, ahí, no va a ir contando la locutora. ¿Qué vamos a hacer ahorita? ¿Cuál es el proceso? Ahorita vamos a picarla, prepararla para llevarla al molino. Ok. Paso 3. Picar la yuca. Que linda es vivir la vida así, tenerte cerca de mí, y amarte con renecí. Mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad. Mis ojos son para quererte, son para adorarte una eternidad. Paso 4. Paso 4. Moler la yuca. Pedacito de mi vida, te quiero tanto, pedacito de mi vida, ay amor, pedacito de mi vida, te quiero tanto. Aquí viene la parte más triste de todas, hay que pagar con renecí. Muy cansado, muy cansado. Qué trabajo más cansado, qué trabajo más cansado, gente. Son para quererte, son para adorarte una eternidad. Ustedes, una niña que se llama Wendy, ¿verdad que sí? Y baila Melina, de Camilo Sexto. Con tu mente, has vuelto a Melina. Ya tenemos nuestro aceite previamente calentado. ¿A cuántos grados más o menos, madre? A muchísimos, ¿verdad? A muchísimos grados. O sea, está rompiendo el bol que hace el aceite. ¿Y qué más? Ya está lista la masita para hacer los nuevados. Hagámosle, pues. Paso 6. Preparar las bolitas y echarlas al sartén lleno de aceite. ¡Sabrosura! Ya ya! Paso 7. Sacar los nuégados con cuidado. Paso 8. Servir nuestros nuégados bien bonitos. Paso 8. Servir nuestros nuégados. Paso 8. Servir nuestros nuégados bien bonitos. 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 Paso 9. Servir nuestros nuégados bien bonitos. Paso 9. Servir nuestros nuégados bien bonitos.